Jesús carga la cruz. La cruz era signo de lo más insignificante de la época, signo de maldición y de desprecio, la peor bajeza a la que podía ser sometida una persona. Jesús, siendo Dios, se rebajó para levantarnos del pecado y llevarnos al cielo, abrirnos las puertas al misterio de Dios. Es el símbolo del amor de Dios que entregó a su Hijo único la más bella historia de amor. La cruz es redención. Jesús toma la cruz con amor y se abraza a ella como el mayor tesoro, en obediencia plena para cumplir la misión que asumió por amor a nosotros, sus hermanos. Donde hay amor no hay temor, no hay miedo de cargar la cruz por la confianza y certeza de un bien mayor. Él cargó la de todos nosotros juntas, cargó con los pecados de la humanidad. Desde ese momento la cruz es la llave maestra que nos abre las puertas a la vida eterna. Cambia de ser signo de desprecio a signo de bendición y redención. Llevemos nuestras cruces con amor.